El siguiente video contiene acciones deportivas propias de la lucha libre efectuadas por personas previamente capacitadas y entrenadas para hacerlo Legado TV te recomienda que por favor no lo intentes en casa Vive no muy lejos de este lugar Y está triunfando en la triple A Y es de las más recientes contrataciones Lo van a ver, llegar al estrellato más pronto de lo que se imaginan Porque su brillo tiene algo muy especial Es FULL GOL Échale bien Venga en esas palmas Porque desde los Estados Unidos tenemos una sorpresa Welcome from the USA Este gladiador que solamente por un periodo de vacaciones Nos está visitando Reciban a The Lion King Rey León Este hombre se enfrentó ya al mismísimo enmascarado de plata Y admira el trabajo de este joven Él nos demostrará hoy que desde la tercera cuerda Nos podrá sorprender al máximo bienvenido Reciban a la tercera cuerda Reciban a la tercera cuerda Reciban a la tercera cuerda Y por tanto su calidad está más que garantizada Acompañado de su amigo Larry Así que agárrense porque en esta guerra de sexos El bando masculino está muy bien definido Y esta noche Tiene un compromiso más que importante Una de las sorpresas de esta función La sangre tejana nos presenta a Supernova Los Reyes La Paz se convierte en un angro Súbale DJ que se escuche La arena En la sonida En la sonida En la sonida En la sonida Porque está llegando la chota De eso me está Tócame Y baila conmigo Y las palmas de Reyes Venga, eso Y la chiquilla de la carrera La mamá de las pollitas Viva Viva Sala del Baje Llegaron las chotas Échale DJ Porque vamos a cerrar Esta tercera De guerra de sexos Claro Ay técnico Quinten eso por favor También está de regreso En este 2024 Fabi Apache A demostrar su calidad Que está en su mejor momento Incluso mejor Que nunca Los Reyes La Paz La quería ver de regreso Y esta mujer Conquista Los cuadrateros En donde posa Su figura Bienvenida sea Fabi Apache Gracias Gracias Ok señoras y señores Teniendo como referí Alfugas Lucharán A dos de tres Sexys y excitantes caídas En el bando de los hombres De los machos En la guerra de sexos Les presentamos a Full Goal I'm from the USA Welcome to Mr. Rey León Y para cerrar esta tercia Del sexo viril La sangre tejana Corre por las venas De Supernova Guerra de sexos Les presenta En el bando contrario A las shotas Jesse Queen Y Diva Salvaje Y para cerrar esta tercia La bella y sensacional Fabi Apache Esta es la primera Primera caída Antes de empezar Para que veas Jesse Que yo no soy igual De maleducado que tú Buenas noches Público de Chalco No es Chalco aquí Es que se les dice Chalqueños A toda esta pinche bola De mugrosos Y si no se callan Los vamos El bando contrario El bando contrario Y si no se callan El bando contrario El bando contrario El bando contrario Buenas noches, los reyes de la paz. Oye, en vulgor, yo no sé qué tiene que ver en este momento ser maleducado con decir buenas noches. Estás idiota o estúpido, Anistia. Estás shoto. Tú, supernova, rey león, tienen miedo y se quieren ir porque le vamos a partir todas su... ¿Todas su? Sí o no, sí o no, sí o no. Sí. Perdón, chicos, es que estoy enferma de la tos. Pero bueno. Buenas noches, los reyes. Pinches viejos estúpidos de la cara a los tres. Pasa para allá, pinche chivo, barbón estúpido. No bailo, gracias. Ahorita que llegas a la casa vas a ver, porque por si no sabían, es mi marido. ¡Eso, Eso, Eso, Eso! ¡Eso, Eso, Eso! ¡Eso, Eso! ¡Eso! Pero bueno ya, guerra de sextos. Somos las tres chicoelas de la carriola. Bonitas, amenas, joviales, de nariz operada, tu empapó. Vamos en el estadio, labio carloso, y ojos de color. y esta noche le vamos a partir todas, tú. ¡Más! Todas tú. ¡Más! Pero bueno, amor, declárame tu amor delante de la gente. ¡Eso! 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 Mira, para empezar, nosotros somos verdaderos luchadores, así es que si vas a luchar conmigo, que seas de hombre a hombre, cabrón. ¡De hombre a hombre! Yo así no puedo, así va a poder, vas a ver. ¿Estás seguro, mi amor? Sí. ¿Seguro? Sí. ¡Vamos a luchar de hombre a hombre, cabrón! ¡Socas! 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 En una guerra de sexos, esta es la primera, primera caída. Ya, 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 ya. ¡ ¡Cállate! ¡Eso es puto! ¡Eso es puto! ¡Eso es puto! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba los nudos! 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 No, no hace una foto, que sea con la voz de Julia. Ah, este el castigo no termina, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Supernova? ¿Qué va a hacer? ¡Con Larry! No, 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 ¿qué va a hacer con Larry? ¡Con Larry no! ¡Hala, el riantazo que le da! ¡Esta es la segunda, segunda caída! ¡Ah! Así se agarran los pesitos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gracias! 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 ¡Lata ! ¡Mata una! ¡Bicha, claudina! Fuego, fugo, fango. ¡Navi! 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 ¡Mavi! ¡No se puede! ¡Flami! 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 ¡Tiene pinto! ¡Tiene pinto! ¡Déjale! ¡Déjale como hombre! ¡Como hombre! ¡Déjale como hombre! ¡Yo soy bien hombre! ¡A ver! Flami! Flami! ¡Flami! Flami! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la tercera y última hormonal caída. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uno! 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 ¡Maku! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Ay, espérate! ¡Espérate, Fulgón! ¿Sabes qué? Quiero que la gente de los Reyes sepan que se ha... ¡Beso! 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 ¡Y de llena, clia! ¡Claro! ¡Sí es hombre! ¡Que se aguante! ¿Qué va a ser Diva? ¿Quién va a ser Diva? ¿Quién va a ser Diva? ¡Diva Salvaje żyjeva0s! la mente amenaza y firma de esta manera ¡Arriba los rudos! ¡Beneco! 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 ¡Solamente dos! Esto está a punto de terminar. ¡Sí me puede! ¡Sí me puede! ¡Sí me puede! ¡A las alturas! ¡Sobre el fútbol! ¡Echale! ¡Echale! ¡Pravale! ¡Espacio! ¡Así se lo puso! ¡Cuenta fugas! ¿Dónde andes? Porque Fabián Pache viene para firmar todo. ¡Cuenta fugas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y breve! ¡Sí lo hicieron! ¡Las ganadoras de esta batalla son Fabián Pache y La Ciota! Imagínate tú y yo en la plata. La arena, el mar, el suelo de las uñas. todas las uñas. Todos los despedidos. ¡Bízame, póngame, y pármame conmigo. Despedimos a Jessy Queen y a Viva Saloje. Fotografías y privados con el buen función. En un momento más.